El aula Madre Teresa del seminario se ha convertido en un taller de mascarillas y guardamascarillas. En él se afanan 11 jóvenes del programa juvenil Volando Alto, un proyecto de Cáritas para la formación y acompañamiento de jóvenes de entre 16 y 28 años que arrancó en agosto. Estoy haciendo el cartel para cuando vayan a comprar las mascarillas, si sepan, de mayores, de pequeños. Nos ayuda bastante a formarnos en algo. Ahora haciéndolo yo me siento muy contenta, me gusta muchísimo. Los chicos están haciendo un simulacro de lo que sería un puesto de trabajo, una empresa. Aquí aprenden trabajo en equipo y capacidad para asumir roles. Les servirá para un futuro laboral o para reconducir un itinerario formativo. Es un proyecto de economía circular para aprovechártelas. Cuando vamos a la tienda obtenemos un producto y normalmente llega a su fin en la papelera, en la basura. Bueno, pues nosotros recuperamos esos derechos para darle una vuelta circular y darle una segunda vida. Un proyecto de economía circular que también implica a los presos de la Torrecica. Realizamos el diseño de las mascarillas. Estas mascarillas impresas, como te digo, en ropa utilizada, que se recogen desde los contenedores de cáritas que hay en la ciudad, pasa al taller de prisión y las personas que se encuentran en el centro penitenciario las cosen y obtenemos el producto final. Llega aquí y los chicos terminan de montarlo. Las mascarillas se pueden adquirir en puntos de venta de la Fundación El Sembrador, tiendas Moda Re y en espacios con corazón de la provincia.